A partir de 1977, el Grupo de Tareas de la ESMA comenzó a organizar un sistema en torno a las mujeres embarazadas para mantenerlas con vida hasta el momento del parto. Los recién nacidos generalmente eran entregados a integrantes de las fuerzas represivas o a sus allegados. En estos lugares lograron comunicarse entre ellas y con otras prisioneras. Años más tarde, un grupo de sobrevivientes pudo dar cuenta de los nombres de algunas embarazadas y sus testimonios fueron esenciales para la recuperación e identificación de niñas y niños robados. Sobre los paneles de la sala están ubicados los datos de los niños nacidos en este centro clandestino de los que hasta ahora existen registros. Los que cuentan con el sello de Abuelas de Plaza de Mayo son aquellos cuya identidad se ha restituido. Antes de separar definitivamente a las madres de sus hijos, los represores les hacían escribir una carta con los datos del niño. Querida mamá, hoy, después de tanto tiempo sin saber de mí, recibís noticias mías por la presente. Lamento mucho no haberte escrito antes, pero me fue imposible, pues me encontraba fuera del país realizando unos trabajos. Este es mi niño. Se llama Sebastián. Lo tuve en una clínica en Buenos Aires. Pesó 3,8 kilos. Nació con forceps. Yo me encuentro muy bien, en perfecto estado de salud. El niño nació el 15 de abril. Quisiera que lo anotaras vos. Acá te mando su ropita y la leche. Yo le di pecho hasta ahora, complementándole los primeros días con leche bifilac. Ahora tomará seguramente 150 gramos o más, porque es de mucho comer. Es bastante tranquilo, y de noche se despierta una sola vez a la madrugada. Les mando unos regalitos para las nenas. Dale un beso muy grande a todas, y principalmente a Sebastián. Quiero que no se preocupen por mí. Les repito que estoy muy bien y que me volveré a reunir con ustedes. En este momento no me es posible ir a casa. Mami, espero que el niño te consuele la incertidumbre. Querelo mucho, es un amor. Denle saludos a papá, que tampoco esté preocupado por mí. Un beso a todos mis queridos. Les pido que se cuiden mucho todos. Todo se solucionará para bien. Patti Elizabeth Patricia Marcuso está desaparecida. La carta es el único documento de época de su tipo conocido hasta ahora. La carta es el único documento de su tipo conocido hasta ahora. Gracias por ver el video.